A una semana del estallamiento del paro del servicio público de transporte en Taxco, varias personas utilizaron las redes sociales para obsequiar alimentos a las personas de escasos recursos económicos, incluso hasta algunas despensas fueron regaladas por parte de la familia Arroyo a taxistas o choferes de las rutas al mostrar sus gafetes de conductores. Otra de las aportaciones fue de comida que se ofreció de manera gratuita sobre la avenida de los plateros en el punto conocido como Telmex. Los primeros que comenzaron a ofrecer alimentos gratuitos luego del segundo día del paro fueron los propietarios de la panadería Doña Guille y después el restaurante La Chata que regaló tortas y aguas para los caminantes y choferes. Otra forma de solidaridad de los tasqueños fue el reparto de agua para los transeúntes. Una pizzería regaló rebanadas de pizzas, además de que la terracita Taxco y bebidas estuvieron obsequiando tacos gratis para las personas que trabajaron y no tuvieron oportunidad de regresar a su casa por la falta de transporte. Así como todos los establecimientos y personas tasqueñas, también lo hizo la chef Mili Ríos y en el parque Vicente Guerrero otra persona colocó una mesa y regaló tortas y agua. En el mismo lugar también se regalaron desayunos. La solidaridad se notó en Taxco durante los días de la falta del servicio público urbano. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.